El bacalao scray está de temporada. Yo lo he comprado en el corte inglés al igual que el resto de ingredientes para hacer esta receta. Es tan sencillo como cortar las verduras y ponerlas todas en una fuente de horno con un buen aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Lo llevo al horno 30 minutos a 180 grados. Pasado el tiempo le añado los lomos de bacalao scray, una cuchara de mayonesa y queso gouda rallado. Vuelve al horno durante 15 minutos y mira el resultado, crujiente por fuera y jugoso por dentro. Quien se anima a hacerlo está buenísimo.